La donación forma parte del programa Actívate, uno de los cuatro componentes de las medidas extraordinarias impulsadas en 10 de los municipios priorizados. Utilicen estos materiales para generar lo que nosotros soñamos, cohesión social en sus comunidades. Con esto se busca abrir espacios para que los jóvenes se desarrollen y den paso a ambientes con cero violencia. Debemos hacer que el rol de los habitantes de la comunidad sea un rol activo, un rol protagónico, un rol donde ustedes piensen cómo generar bienestar para su comunidad. Los jóvenes agradecieron el aporte que les permitiera ser actores principales en el desarrollo de sus comunidades. Si todos queremos unir esfuerzos para el beneficio de nuestro país, principalmente tenemos que empezar por nuestras comunidades. Están dando lo mejor de sí los jóvenes para que estos cambios se vean. La entrega asciende a más de 25 mil dólares provenientes del segundo desembolso de los fondos de la Ley de Contribución Especial para Seguridad. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo.